Música Han sido 10 años de actividad muy intensa que nos permite este reencuentro con lo que pusimos en primer lugar como montaje teatral que fue Doña Francisquita Hablando del rol de la ventrana en Doña Francisquita es un rol que ya ha interpretado en otras producciones pero para mí es siempre que tomo o retomo un papel pero en distintas producciones para mí siempre es como la primera vez no es igual, las producciones son distintas los directores son distintos, los compañeros son distintos tienes que interactuar con tus compañeros entonces yo siempre la verdad le pongo la misma ilusión o quizá más, porque le saco más vueltas al personaje El montaje de Francisquita es una de las obras fundamentales del repertorio debemos considerar que el repertorio pues prácticamente incluso los que podemos decir que lo conocemos o no lo conocemos porque existen en este momento catalogadas y con partituras más de 12.000 títulos de tarzuelas lo cual quiere decir que prácticamente no conocemos ni una décima parte de las que se escribieron pero entre estas cosas que han perdurado que se sabe que han sido buenas y que tuvieron éxito en su estreno y permanecen en el repertorio que ahora se ha ido reduciendo con distintas razones cada vez más pues estaría sin duda en el de Francisquita porque es una obra que reúne más condiciones que la han hecho que perdure y bueno, agradezco la oportunidad, la confianza, a mi performance profesional a mi calidad humana para poder desarrollar y debutar este rol por primera vez Francisquita es una chica joven, una muchacha pícara, inteligente pero que lleva como bandera en su vida la discresión o sea, puede enamorar mucho, pero de manera muy discreta Fernando es un chico enamorado en el momento de la obra se encuentra una encrucijada de pasiones porque él está enamorado de Aurora de la Beltrana que va a ser quien le va a partir con circunstancia ha, 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 ha